¿Cómo se llama la senadora? A. Maggi Solari B. Flavia Morales La respuesta correcta es la A. Se llama Maggi Solari Un año marcado por la virtualidad. Virtualidad que impactó de manera directa en la educación. Misiones tiene la primera escuela de robótica pública y gratuita de Argentina y realizaron una presentación de los trabajos realizados en este año tan particular. El mundo de la guerra de las galaxias fue protagonista en la escuela de robótica. Fue durante la gala de presentación de proyectos 2020. El proyecto consiste en dos servomotores que lo que van a hacer es abrir o cerrar la compuerta del autobús Lo que hace es tomar la temperatura del individuo mandarlo al Arduino Uno Ese Arduino lo procesa, dice tiene menos de 38 grados entonces le deja abrir la compuerta de lo contrario no la abre. La particularidad de la muestra de este año es que el recorrido fue virtual para el desarrollo de trayectos. Este 2020 la verdad es que fue con bastantes desafíos pudimos habilitar nuestra plataforma para más de 5.000 estudiantes eso nos permitió también poder dar acceso a bastantes de los inscritos que tenían desde varios años ya esperando para poder ingresar a la escuela y es un gran trabajo que se realizó entre los coordinadores y el equipo de facilitadores Por ahí siempre resaltar que todo este esfuerzo que se realizó de poder representar dentro de una plataforma virtual los mismos momentos que suceden dentro de lo que es la presencialidad y de esa forma pudimos mantener ese vínculo por ahí que es lo que ellos mismos también nos estaban pidiendo Cada estudiante aplicó en sus proyectos todos los conocimientos adquiridos sobre electrónica, programación y diseño 3D durante este ciclo lectivo Oberá ya es capital de la Argentina Se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la creación de las 24 capitales alternas de este país y nuestra ciudad misionera va a ser una de ellas La ley se aprobó recientemente en el Congreso Nacional y especifica que se cree un gabinete federal para sesionar una vez por mes con los gabinetes provinciales y organizaciones sociales en cada localidad elegida para este fin De esta forma se busca la integración política de cada provincia en nuestro país Las actividades en el Consejo Deliberante de la Ciudad de la Ciudad del Dorado continúan desarrollándose en el marco de las medidas del protocolo de seguridad correspondiente Los ediles en la presente semana han mantenido reuniones con diferentes sectores que hacen al gabinete municipal Uno de los que se acercó al Consejo Deliberante fue el asesor legal como así también ha estado acompañado del área de arquitectura de la arquitecta Norma Pretzel entre otros para hablar justamente de los temas que competen al próximo presupuesto También en la semana destacamos la presencia del Secretario de Gobierno Municipal Matías Sotelo que mantuvo una larga reunión y charla con los ediles también con la misma finalidad analizar el presupuesto para el próximo año Los ediles se tienen previsto en los próximos días ya dar la aprobación al mismo Esta semana en Nueva Zelanda la empresa Unilever comenzó a implementar la jornada laboral de 4 días es decir 32 horas y según los resultados van a ver si se puede implementar en el resto del mundo En España un diputado presentó un proyecto de ley para trasladar esta misma iniciativa a la tierra española y que las empresas puedan pagar este sueldo completo con 4 días de trabajo pero también que tengan un beneficio estatal Conocemos un poco más los fundamentos ¿Es posible una jornada laboral de 4 días por semana? ¿Puede ser rentable? Desde la empresa Unilever en Nueva Zelanda así lo entienden y ahora proponen implementarlo en España ¿Por qué es buena la reducción de la jornada laboral a 4 días semanales? En primer lugar es una medida democrática no es libre quien no tiene tiempo hay que tener tiempo para poder participar en política para cuidar de los nuestros y poder conciliar en definitiva para poder ser ciudadano y ocuparse de los asuntos públicos En segundo lugar es una medida verde al reducir los desplazamientos reducimos la emisión de gases de efecto invernadero vidas más tranquilas Hoy vamos a hablar de la fiesta nacional de la Navidad esta fiesta tan importante para todos los misioneros que se realiza todos los años en Leandro en Alem recordarles que en el año 2013 fue declarada fiesta nacional por medio de la resolución 508 del Ministerio de Turismo de la Nación contarles que este año se realiza de una manera distinta por la pandemia sin show ni desfile de carrozas va a ser una gran muestra con las decoraciones y alegorías donde la gente va a poder hacer su recorrido disfrutar y también sacarse fotos por supuesto respetando todas las medidas sanitarias los esperamos